Los horarios de profesores y alumnos pueden ser distintos. Algunos centros escolares de Oregón ya tienen propuestas para llevar a cabo la jornada continua. Nosotros como profesores pensamos que también tenemos derecho a una jornada laboral continua, siempre y cuando, eso sí, se respete el derecho a la educación de los chavales. Por eso hemos querido ir un poco más allá y hemos decidido hacer una jornada intensiva de 22 horas. Así terminamos el curso en tres meses. Menudo pedazo de vacaciones para los chavales, ¿eh? ¿Qué quieres, la torre? ¿Puedo ir al baño? Dentro de 20 días más o menos, ¿eh? Anda, siéntate, cariño. Esta es una de las pegas que tiene el hacer jornadas tan largas, ¿verdad? Pero bueno, por otro lado tendremos un mes entero de recreo. ¡Bien! Dentro de 20 días. Vamos a ver, ¿quién ha protestado tanto? La torre, 25 días castigado al pasillo. Son los mismos siempre. Los demás, ya podéis estar sacando los cuadernos que vamos a empezar las 20 horas seguidas de conocimiento del medio. ¿Alguien quiere un poco de café? ¡Sí! Un buen termo de café espabila a cualquiera. Salinas, beba. Que tú andas siempre muy adormilada. Venga, beba. Beba, más, más. Una bomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!